Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Wendy y en el día de hoy les traigo este videito que se trata de un review de influencer que ellos me estuvieron enviando una cajita, entonces se las quiero mostrar a ustedes. Si, yo ya la vi, ya se que es lo que hay, pero les estaré haciendo este review para que ustedes puedan ver lo que ellos me enviaron a mi. Así que vamos a empezar con este videito. Como pueden ver, esta es la cajita que ellos me enviaron de influencer. Y como pueden ver, acá dice Mourine. Ellos me están enviando una crema de Mourine. Y la estaremos abriendo, como pueden ver. Como pueden ver, viene así. Y lo primero que encontramos en la cajita es, aquí está la tarjetita. Y a base de qué es esta crema. Y aquí viene la cremita. Como pueden ver, es esta de acá. Y es todo eso, es solo la cremita la que viene en esta cajita. Entonces les estaré mostrando. Lo primero que viene en la cajita es esta cosita de acá. No sé si la noten. Acá está. Es para agarrar, obviamente, la crema. Y como pueden ver, acá está la... Aquí está la cremita. Como pueden ver, es este el empaque. O sea, esta es la cremita, como pueden ver el diseño. Como pueden ver esta. Y dice que es nueva gel de agua cargada de nutrientes. Entonces, estaré abriéndola acá. Y el olor es... No sabría decirles el olor que es, pero... Como es el olor. Pero huele súper rico. Y así es la crema, como pueden ver. Pienso que esta crema sí vale la pena. Yo la probé el primer día que me llegó. Porque la verdad es que quería saber en verdad si era buena. Y todo lo que decía acerca de esta crema. Y la verdad es que sí hidrata bastante. Se siente gran diferencia de esta crema a las cremas regulares que uno usa para el cuerpo. Más ahorita en esta temporada que estamos en el frío. Y ya ven que, o sea, la piel se empieza a rajar. O sea, le afecta bastante lo del frío a nuestra piel. Que necesitamos algo súper hidratante. Que mejor que esta crema de acá que es para eso. Para mantener nuestra piel hidratada y a la vez súper, súper delicado. Entonces, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que no había subido videos. Pero, pues es que estoy pensando en muchas cositas. Muchos proyectos que quiero este nuevo año. Realizarlos. Y, primero Dios. Que así será. Y, pues, muchas gracias a Influenza. influencia y muráis por darme la oportunidad de probar esta crema de acá que la verdad es que me encantó como les dije hace un momento atrás me ha fascinado, es una buena crema y yo siento que sí es recomendable para la mayoría de personas que la usen porque pues la verdad es que como estas cremas no se igualan a las demás porque esta es única y la verdad es que sí se siente la diferencia la verdad es que yo sufro bastante con mis manos en el frigo de dudas ya saben déjenmelo saber en los comentarios yo les estaré contestando o puedo hacer otro video acerca de hablando de influencer así que déjenmelo saber ahí abajo en los comentarios para si yo saber si ustedes quieren otra parte o otro video hablando nomás de influencer como les digo ahí abajo estaré leyendo sus comentarios y sí esto ha sido todo nosotros nos estaremos viendo en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!